Las dos formulillas de los electrones, de los átomos, en la actualidad, vamos a ver, la energía de un nivel se podría calcular de otras maneras, pero dan una fórmula aquí, que no van, donde hay una constante. Para ir a mi punto, esto era lo de despejar de la fórmula, que salía todo constante. Esta, ¿no? Esta, de manera como que el tipo venía... Entonces, es una constante que se sacaba desde a la fórmula de Cristo en uno partido en un ciudadano, y la multiplicaba por C, por lambda, ¿eso de qué? ¿Eh? ¿Eso de qué? ¿Energía de qué? Es la energía de un electrón a algún nivel. ¿No te suena? Oye, es el ejercicio de eso. Y yo creo que me está diciendo eso, incluso en radios de la ampa calcular, que es en nivel al cuadrado por A minúscula. Y A minúscula, acá nos falta. Es 0,53A. Ah, sí, eso lo tocábamos, pero no se llama... ¿Una C, o cuánto es? Lleva de la pelota. Lleva de la pelota. ¿Vale? Me interesa. Pues el ejercicio de aquí, sí, sí. Sí. Y se utiliza la descripción del átomo de Bohr para determinar el radio de la sexta órbita de Bohr para librar. No, no hay que darle mucha vuelta a la cabeza. La sexta es nivel 6. Ah, no. Oño, vale. ¿Qué padre? Nada que le... Ah, sí, sí, en 0,53A, sí. ¿Pero se llama la A? No, eso es 0. Vale. Ya depende de que haga luz. O sea, que en el sexto nivel los electrones están a 1,9 metros, cuando llegan a menos 9 metros, ¿no? Ahora ve quién se mete allí y lo cumple. Eso ya es otro recono. Y la energía del electrón cuando está en esa onda. La energía del 6 es menos la constante, esto es tan bonita. Menos la carga de la energía negativa, así. La energía potencia. Y me quedará. El resultado lo dejas en julio. Es que el menos 18 va a ser. Ha puesto 2,10, 10, 10, 10, 10 centímetros por 10 elevado a menos 19. Baja, 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 baja. Entonces menos 20. Vale. No sé, yo no voy a poner más de 10. Yo no voy a poner más de 10, porque yo no voy a poner más de 10. Pero entonces aplico una fórmula. No, no. Es que... Es que... Esa es la fórmula para energía, ¿no? Y abajo ha puesto la del radio. He puesto aquí las dos fórmulas. Primero con pedido radio, con la energía. ¿Y qué has calculado? N cuadrado de la de arriba, y la sustituyó abajo. No, el sustituyó aquí N, luego aquí N. ¿Y esa es...? ¿Es su qué? Esto es la distancia de la que está de... Y abajo que has puesto es su qué. Es su 6. Ah, vale. N vale 6. Ya el sexto nivel. N vale 6. Pero eso no es mucho ninguno, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.